6 de la mañana con 59 minutos, gracias por seguir en la sintonía de la primera edición de Noticias Avia Yala y vamos a hablar de aspectos económicos del sector agropecuario y vamos a hablar específicamente de la producción de papa en nuestro país alrededor de más de un millón de toneladas de papa se producen en nuestro país pero para conocer datos más precisos, la importancia y las innovaciones que se está haciendo para la producción de papa permítame saludar a nuestro invitado porque está con nosotros el ingeniero Juan Chura director general ejecutivo del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días, Edison Restrepo los saluda Muy buenos días Edison, bueno pues nosotros encantados de participar en tu programa y un saludo a la primera edición de Avia Yala Televisión y dispuestos a brindarte información sobre los avances que tiene el INEAF Ingeniero, muchísimas gracias por permitirnos en estos minutos y si, entremos en materia, la producción de papa uno de los productos más consumidos o entre los más consumidos justamente en la población tanto local como mundial ¿cómo estamos nosotros en cuanto a la producción en estos momentos? los avances que se han tenido Bueno, nosotros informarles que hemos recibido a través de la cooperación coreana el Centro Nacional de Innovación de la Papa que se encuentra en la localidad de Tarata del departamento de Cochabamba y a través del programa también que hemos lanzado gracias a nuestro hermano presidente Lucho Arce que es el programa de tubérculos y raíces vamos a hacer una inyección de 9 millones de bolivianos para fortalecer el tema de producción de semillas de alta categoría de las variedades industriales como ser Jatumpuca, Huacha, Desiree y Cardinal bueno, nosotros en este centro tenemos una producción de semillas de pre básica moderna porque se produce en muy pocos lugares por esta metodología que es el sistema aeropónico vale decir, las papas producen al aire entonces no tienen ningún contacto con el suelo por lo tanto son libres, digamos, de contaminación por agentes patógenos o microorganismos que puedan, digamos, dañar, digamos y transmitirse de generación en generación y de cultivo en cultivo también así mismo se evitan también los riesgos que se pueden correr en transmitir y en infestar parcelas que no tienen, digamos, ciertas plagas y que están prohibidas en el Sistema Nacional de Semillas, ¿no? Ingeniero, y cuando hablamos de este tipo de producción cuando, claro, la gente y los que no conocemos de dónde se produce y cómo se produce en diferentes partes de nuestro país ¿cuál es la diferencia de la producción esta que viene de la tierra y que bien lo mencionaba, que está expuesta, pues, a correr riesgos? Bueno, nosotros como INIAF tenemos nuestra tuición y somos rectoros en temas de garantizar la calidad de la semilla de papa y no solamente de papa, sino de todas las especies agrícolas que se producen acá en Bolivia Por ejemplo, el año pasado hemos tenido alrededor de 19 mil toneladas de semillas de alta categoría que se han inyectado al sistema productivo y eso garantiza más o menos el 57% de la superficie que se siembra a nivel nacional con semillas de alta calidad Pero básicamente en este centro lo que hacemos es multiplicar papa de laboratorio vale decir, pequeñas plántulas que son replicadas una y otra vez las que tienen alta calidad y no tienen ninguna contaminación por parte de virus, nematodos y otros microorganismos vale decir, papas completamente sanas Estas son multiplicadas en invernaderos, ¿no? aclimatadas y posteriormente transferidas a los sistemas aeropónicos vale decir, se suspenden las plantulitas de papa en el aire y a través de un sistema de irrigación subterránea se baña con nutrientes por un sistema automático vale decir, las papas y las raíces prácticamente no tienen contacto con el suelo simplemente están suspendidas en el aire pero sí, también estamos garantizando la calidad de nutrientes y el balance de nutrientes que debe tener para garantizar una buena producción en este centro hemos llegado a producir alrededor de 1.6 toneladas de semillas de alta calidad vale decir, semilla pre-básica que es la primera generación de semillas estas semillas son inyectadas al sistema al rubro semillero donde alrededor de 12.000 productores semillaristas multiplican por varias generaciones hasta tener las variedades comerciales y que estas ya pueden estar al alcance de los productores que se dedican a la producción de papa para consumo Ingeniero, ¿dónde se realiza justamente lo que es la producción de esta papa? y en cuanto a números ¿cómo se está realizando la distribución? ¿se está exportando a otros países? bueno, la intención del programa que ha lanzado nuestro hermano presidente es justamente proyectarnos al tema de exportación de las variedades industriales como la huacha de sireca tinal jatumpuca y bueno, pues este centro tiene capacidad de producción de alrededor de 6 toneladas de semilla pre-básica actualmente estamos produciendo entre 1.2 hasta 1.6 toneladas por año que son inyectadas al mercado formal pero digamos ahora con el programa vamos a masificar la producción y bueno, pues relanzar digamos la producción de papa con semillas de semillas certificadas ingeniero y otro de los temas importantes y el aspecto es también de que con estos proyectos también se genere empleo y de que también se ayude a las familias en cuanto a este en cuanto a este tema las estrategias las alianzas y el generar empleo ¿cómo se está llevando a cabo? bueno, nosotros como INEAF lo que hacemos es inyectar semillas de alta calidad lo que básicamente tenemos la intención es bajar los costos de producción de semillas de alta calidad porque actualmente las estamos comercializando entre 220 hasta 250 bolivianos el kilo de semilla pre-básica nuestra intención es bajar los costos con este sistema y tratar de alcanzar por debajo de 200 bolivianos el kilo y a través de esa obviamente vamos a motivar a los productores que se dediquen a producir semillas de mayor calidad y a través de este programa tenemos la intención de que al tener mayor cantidad o volúmenes de semillas de alta calidad vamos a tener mayores rendimientos también en campo porque la semilla de alta calidad es uno de los factores que inciden directamente en temas de rendimiento y productividad de la papa y bueno actualmente en Bolivia tenemos según registros que solamente el 5% de los productores que se dedican para consumo utilizan semillas certificadas nuestra intención es por lo menos llegar a un 20 o 30% de los productores semilleristas de papa que puedan inyectar al mercado formal ingeniero ya para ir finalizando y un tema yo creo muy importante nosotros como diferenciamos a la hora de comprar este tipo de producto este tipo de papa de cuál es justamente la que es hecha con semilla la que no está en contacto con la tierra cuál es la diferencia cuál es la característica de las mismas bueno la semilla que es producida mediante este método no es para consumo porque imagínese que una ama de casa tenga intención de comprar un kilo de semilla con 200 bolivianos o 220 bolivianos esta semilla es la semilla de alta calidad que debe ser multiplicada por varias generaciones todavía hasta que pueda tener unas categorías un poco comerciales nos referimos a semilla certificada o básica o registrada que ha pasado por 5 o 6 ciclos de multiplicación esta es la que va a ser producida en campo para para que tenga acceso al mercado o sea esta semilla no producimos para el para la ama de casa producimos para productores que se dedican a multiplicar semilla de papa una y otra vez por varias generaciones o sea no es para el consumo humano es para los semilleristas ¿no? entonces no existe digamos diferencia tampoco ni visual ni tampoco de calidad en tema de consumo ah perfecto ingeniero queremos agradecerles todos en minutitos por brindarnos la información y claro despejar las dudas ante aquellos que de pronto pues no conocemos efectivamente del tema ingeniero queremos desearle un excelente día muchas gracias y le digan agradecido soy yo y dispuestos a bueno pues brindar mayor información si así lo requieren más adelante muchas gracias muchísimas gracias estaba con nosotros el ingeniero Juan Chura director general ejecutivo del instituto nacional de innovación agropecuaria y forestal hablando acerca de lo que es la producción de papa y las innovaciones que se está haciendo para producir más en el país 7 de la mañana con 9 minutos hacemos una breve pausa pero quédese con nosotros porque al retornar tenemos mucha información para desglosar vamos a estar en la ciudad del alto para conocer también el panorama y lo que está pasando en la ciudad más joven del país ya volvemos gracias gracias